Estamos hablando que hace cuatro años cuando tomamos este gobierno no existía conectividad en todos los centros de salud, por ejemplo. Los pacientes tenían que esperar largas filas para que les encontraran su expediente. Creo que el ministro se estuvo en este mismo lugar, estuvo comentando de aquello complejo que es encontrar un expediente de una persona. Te imaginarás encontrar tu nombre entre un mar y sin fin de cuartos y cuartos, no solamente un archivo, estamos hablando de cuartos y cuartos llenos de expedientes en papel donde hay que ir a buscar tu nombre para poder saber cuáles eran tus padecimientos previos y a qué teníamos que someter de este momento en tratamiento de salud. Sin embargo, hoy en día eso está totalmente digitalizado. En los centros de salud pueden encontrar perfectamente al personal de salud utilizando con toda naturalidad una tablet o una laptop que le permita la movilidad que necesiten y que le permite dar una atención realmente apropiada al paciente porque ya no tardamos el tiempo que nos tardábamos antes en encontrar un expediente, sino que ahora nos podemos enfocar en tratar al paciente. Ya el trato va enfocado en el paciente como tal y no en el expediente que haya que buscarlo. Esta primera etapa, dijéramos, es la digitalización de todos los datos que estaban en los expedientes físicos. Hoy están, dijéramos, en servidor. Recordemos que la digitalización no debe verse como la simple transcripción de un formulario en papel a un formulario electrónico. ¿Cómo debe enfocarla? La digitalización realmente es pensar diferente, es pensar de manera digital. La digitalización es aprovechar la tecnología para no escribir dos veces lo mismo. Por ejemplo, si escribimos contigo un formulario, lo llenamos ahora y lo tenemos que llenar mañana, mañana no tendríamos de ingresar nuestro nombre porque ya está ingresado en una base de datos. Eso es lo que nos permite la tecnología y sobre todo en diferentes ámbitos como educación, salud, son espacios inclusive en el gobierno, son espacios que nos permiten poder mejorar la velocidad con la que hacemos los trámites para la población. Porque nos permite no duplicar funciones, no duplicar trámites, sino que perfectamente poder aprovechar lo que ya tenemos almacenado para nuevas transacciones que se generen.